Gracias, señor Severín. Ruego al público silencio de nuevo. Gracias, señor Severín. Procederemos a tomar las medidas correspondientes. Primer aviso para el público que no está facilitando el desarrollo normal del funcionamiento de este pleno. Primer aviso. Conocen todos ustedes cuáles son las consecuencias de tres avisos. Continuamos con los turnos de palabra de este punto número tres de la Junta de Portavoces. Por el grupo Más Madrid toma la palabra su portavoz, la señora Romero. Buenos días a todos los asistentes en este salón de plenos, en especial a los trabajadores municipales y a miembros de nuestra policía local, que hoy nos acompañan para reivindicar un diálogo que parece que no solo no se da en nuestro ayuntamiento con los grupos de la oposición, sino también con los trabajadores municipales. En el punto que nos ocupa, el punto número tres del orden del día, venimos a hablar del reglamento orgánico municipal. Un reglamento que viene del 2006 y que, debido a los cambios que hemos sufrido, tanto legislativos como de la ley de transparencia o de la ley de bases de régimen local, hay que modificar. Y en eso estamos de acuerdo. También los cambios sociales, como la difícil experiencia de una pandemia, el avance de la digitalización o los progresos en participación ciudadana. Pero creemos que ha faltado diálogo en este punto. Nos hubiera gustado que desde el Gobierno hubieran hablado con nosotras, como Más Madrid. Me imagino que lo mismo le ocurre al otro grupo de la oposición, el Partido Socialista, para comentarnos qué cambios se iban a hacer y a acercar posturas para conseguir un consenso. Como comprobamos hoy aquí, en este salón de plenos, la dinámica no es consensuar las acciones que se toman desde el equipo de Gobierno. Y, bueno, nosotros vamos a votar a esta aprobación inicial en contra de la misma. Porque creemos que hay que estar abiertas a cambiar las posturas y que, bueno, dentro de un mes, cuando se vuelva a traer aquí a este pleno, hayan ustedes negociado y se hayan sentado con nosotros y que de este reglamento, esta modificación, salga un reglamento consensuado, unánime, con todos los grupos, que sirva para trabajar no solo en esta legislatura, sino en futuras, sentando unas bases de consenso, como he dicho anteriormente, como pasó en el año 2006. Esperemos que no pasen el rodillo de su mayoría absoluta para llevar la aprobación a cabo, sobre todo porque hay una cosa que nos preocupa y que nos gustaría que nos aclarasen. Según hemos entendido en su modificación, pretenden equiparar la composición del Consejo Social de la Ciudad con la composición del Consejo de Administración de Alcalá de Desarrollo. Y nos surge la duda de si lo equiparan. Entonces, entendemos que peligra la presencia de la sociedad de condueños y de la Federación Comarcal de Asociaciones de Vecinos de Alcalá en dicho consejo. Por lo tanto, bueno, entendemos que si eso peligra, peligra la participación ciudadana. Por nuestra parte, tienen nuestra mano tendida para hacer política en mayúsculas durante este mes. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Romero, por el Grupo Socialista. Tiene la palabra su portavoz, el señor Rodríguez. Un segundo, señor Rodríguez, le doy el turno ahora mismo. Segundo aviso antes de desalojar el salón de plenos. Comienza su turno, señor Rodríguez. Bueno, buenos días a todas las personas que están hoy aquí. Gobernar se trata de esto. Gobernar se trata de que traen ustedes aquí una modificación del reglamento orgánico, sin dialogar, sin consensuar y que la pueden imponer con su mayoría. Pero gobernar también se trata de dialogar, también se trata de atender las reivindicaciones de la gente que está hoy aquí. Le voy a recordar las palabras, señora alcaldesa, de hace… Lo que les pido es que se sienten con ellos, que les escuchen, que negocien, que no decreten los servicios, por ejemplo, de policía local. Lo único que le pido, señora alcaldesa, es que se sienten con ellos a negociar, que les escuchen, que no les decreten, que no les obliguen a trabajar por decreto. Y que abra un diálogo con los policías de esta ciudad, que creo que han tenido paciencia durante ya nueve meses, porque ustedes no han llegado ayer, ya han pasado nueve meses y no les han atendido. Y también con las personas de la grúa, a los que les dieron unas expectativas que no están siendo cumplidas. Tenemos a Alcalá sin grúa, mirando siempre a Torrejón y poco atendidos los vecinos y vecinas de la ciudad. Me centro en el punto que nos atiende. Aquí sí que han querido gobernar, han querido traer una modificación del reglamento orgánico, sin consenso ninguno, que contiene mejoras que aceptamos y nos parecen positivas, pero contienen también algunas cuestiones extrañas, complicadas. Eliminan el Consejo Social. Es cierto que no hemos desarrollado ese punto del reglamento orgánico desde el año 2006. No lo hemos desarrollado cuando hemos gobernado el PSOE, cuando ha gobernado el PSOE con Ciudadanos, cuando ha gobernado el PSOE con Somos Alcalá. Tampoco lo desarrolló el PP cuando ha gobernado solo. Tampoco lo ha desarrollado el PP cuando gobierna con Vox. Nadie lo ha pedido realmente. Por lo tanto, es verdad que tenemos un Consejo Social fallido en el reglamento. Pero una cosa es que fuera fallido y otro eliminarlo. Y otro eliminarlo llevándolo a un consejo de administración de una entidad privada como es Alcalá de Desarrollo. No tiene sentido que el órgano de interlocución social esté en un consejo de administración de una sociedad mercantil en la que también tenemos los conflictos que tenemos, en la que yo, como consejero, discuto el nombramiento a dedo que se ha hecho del gerente de Alcalá de Desarrollo, antiguo sindicalista de comisiones obreras y ahora gerente de Alcalá de Desarrollo. Ahí no se habla de la ciudad, ahí se habla de la gestión de un organismo del ayuntamiento. Por lo tanto, en esa línea de complicar todo, de confundir, de enchufismo, de heredazos que llevan en estos nueve meses, no me pueden llevar el Consejo Social de la ciudad a un consejo de administración en el que encima está cuestionado el propio gerente de ese consejo de administración, que no sé muy bien qué pintan un consejo social de la ciudad. Estamos también viendo cómo lo que ustedes quieren es quitar mociones a la oposición. Algo que coyunturalmente se hizo cuando éramos muchos grupos políticos en este ayuntamiento, lo quieren mantener ahora que solo hay tres grupos políticos o cuatro grupos políticos organizados como gobierno y dos en la oposición. Tres intervenciones. Y ustedes, en lugar de cuatro mociones de pleno, nos quieren situar en tres mociones de pleno, porque deben tener miedo a esto, tienen miedo a que venga gente, tienen miedo al diálogo, quieren que los plenos sean rápidos, que no haya problemas, porque a ustedes no les gusta debatir. A ustedes no les gusta, casi diría yo, gobernar. De verdad, da mucha pena pensar que los que hemos gobernado y ahora no podemos gobernar observamos la desidia y la falta de ganas que tienen ustedes de coger a esta ciudad y hacerla avanzar. Por lo tanto, esa eliminación de una moción no es algo anecdótico, es la línea de trabajo que sigue este equipo de gobierno con muy poco diálogo, con muy poca sensibilidad y que quiere utilizar esa mayoría absoluta que tienen junto a Vox para evitar todo tipo de diálogo. Creemos que se pierden también oportunidades. La del voto telemático no está correctamente o completamente desarrollado y habría que avanzar en ello. Es algo importante. Creemos también que esa solución para las declaraciones institucionales de tres cuartas partes de los grupos puede servir para esta legislatura, pero en el momento en que haya más grupos políticos debería enunciarse de otra manera. Así que les anuncio que como grupo socialista presentaremos alegaciones, presentaremos aportaciones, entraremos en el diálogo y espero que cuando llegue una aprobación definitiva de este asunto haya habido más diálogo, más consenso y más capacidad de diálogo. Nada de lo que se modificó cuando nosotros gobernábamos, cuando yo era alcalde, se ha derogado. Incluso lo que ustedes votaron en contra, como la figura de vicealcalde, la mantienen. También deberían aspirar a que lo que ustedes cambien del reglamento también permanezca en el futuro y no sea cambiado por futuras corporaciones en aras a mejorar el reglamento. Muchas gracias. ...para el funcionamiento normal del pleno. Sí, sí, deberían saber el problema de la estructura que tiene este edificio, pero bueno, quizás pedir demasiado. Tercer, el punto para responder a los grupos políticos tiene la… No, más Madrid ya ha hablado, ahora soy, le toca. Ah, vale, pues tiene la palabra de nuevo la señora Rosa Romero. Gracias, presidenta. Yo sí que rogaría una escucha activa a estos trabajadores. Y si es necesario hacer un receso en este pleno para que puedan abrirse las vías de diálogo, yo creo que ninguno de los presentes tenemos prisa hoy para que acabe el pleno si este conflicto se lleva a una buena solución. Dicho esto, reitero nuestra intención de presentar enmiendas a este reglamento orgánico. Creemos que debe de garantizar el hacer política en mayúsculas en nuestra ciudad, el que todos los grupos que estamos hoy aquí y todos los grupos políticos que estén a futuro tengan garantizada la posibilidad de presentar mociones, de votar declaraciones institucionales, de que ese consejo social siga vigente y funcione, porque es muy necesario, como estamos viendo, el tener un consejo social en nuestra ciudad. Así que vuelvo a instarles a abrir las vías de diálogo, a que nos sentemos en una mesa y resolvamos nuestras diferencias sobre el reglamento de forma consensuada. Lo podemos hacer públicamente, lo podemos hacer de forma privada, como ustedes quieran. Yo prefiero que haya luz y taquígrafo y que la sociedad alcalaina sepa de qué estamos hablando y de qué estamos negociando, pero estamos dispuestos también a hacerlo de puestas cerradas para sacar un reglamento orgánico que no haya que modificar dentro de cuatro años. Gracias. Gracias, señora Romero. Enseguida le doy la palabra, señor Rodríguez, simplemente decirle que no va a haber ningún receso en este pleno porque con los compañeros se negocia en una mesa de negociación que será pasado mañana. Como le digo, la mesa de negociación está convocada para pasado mañana, jueves, que es donde se negocian los asuntos y no dando voces en un pleno, señora Romero. Ruego se identifique y se proceda al desalojo de aquella parte del pleno que no deja. No es esta primera parte, que no están haciendo absolutamente nada, pero aquellos que no dejan desarrollarse con normalidad el funcionamiento, se proceda. Gracias. 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 Continuamos con el desarrollo del pleno ordinario. Gracias. 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 Siéntese a cumplir las cuestiones que usted había prometido y es incapaz de cumplir y ahorrenos estos espectáculos legítimos de gente que está desesperada porque no les recibe ni les atiende y está absolutamente ausente del día a día de este ayuntamiento. Y estamos ante la muestra de ello. No han querido debatir tampoco en este punto. No han querido intervenir. Ahora cerrará el señor Severien con descalificaciones personales, como hace habitualmente. Pero realmente han traído aquí una modificación de reglamento orgánico, sin ningún tipo de consenso, sin ningún tipo de diálogo, queriendo acabar con ese consejo social o con la posibilidad de hacerlo en condiciones, queriendo y consiguiendo quitarnos una moción a los grupos que legítimamente y por el reglamento teníamos derecho a cuatro y no a tres. Ese es el camino que ustedes están siguiendo, el de la soberbia, el de la falta de escrúpulos y el de la ausencia absoluta de empatía con las personas que viven en esta ciudad, con los grupos políticos y con los trabajadores municipales. Gracias, señor Rodríguez. Pero bueno, antes de darle la palabra a mi compañero, señor Severien, le tengo que decir algo y también que lo escuchen todos los vecinos. Mire, señor Rodríguez, parte de las reivindicaciones, la mayoría de las reivindicaciones de todas aquellas personas que estaban chillando y que lo siguen haciendo fuera de este salón de plenos, se debe a su gobierno, a sus gobiernos, porque los atrasos que están pidiendo son de los años anteriores cuando usted gobernaba. Ese decreto que están pidiendo que no tienen, porque llevamos nueve meses, porque se tiraron ocho años de su gobierno que no tenían convenio para los trabajadores. Las horas que se le adeudan no son del 2023, señor Rodríguez, porque les hemos pagado todas las horas del 2023, incluidas las ferias que han realizado este año. Son los atrasos que les deben ustedes. Así que parte de esas reivindicaciones no son para este equipo de gobierno. Este equipo de gobierno, de nuevo… Déjeme hablar. No se ponga nervioso, señor Rodríguez. Déjeme hablar. Parte de esas reivindicaciones, una vez más, las arreglará este equipo de gobierno formado por Partido Popular y Bosque, que vienen a enmendar todo aquello que ustedes hicieron mal o simplemente no hicieron, como el caso de la Policía Local. Así que no se preocupe, no se preocupe que nosotros nos sentaremos a dialogar. La mesa general de negociación está convocada para dentro de dos días, pasado mañana, en la que, desde luego, usted no estará ni el concejal de seguridad que antes tenían, que tampoco negoció con ellos absolutamente nada, no estará en esa mesa. Estará la concejal de seguridad que negociará con ellos. Así que no sufra tanto que todo aquello que usted no hizo lo hará este nuevo equipo de gobierno. Gracias, señor Rodríguez. Y ahora tiene la palabra el señor Severín para cerrar este punto. Muchas gracias, alcaldesa. En primer lugar, después del repaso que le ha dado la alcaldesa, señor Rodríguez, no sé cómo tiene vergüenza para seguir siendo portavoz del Grupo Socialista. Ríase, ríase. Es lo que suele hacer cuando se pone nervioso. Ya le tenemos que coger a la moral. Ahora le hace el comentario a su compañera María Aránguren y entonces ya tenemos la cuestión completa. No atiendan lo que le dice el concejal que está en el uso de la palabra, pero ustedes se dedican a hacer seis chascarrillos. Pues muy bien, disfruten de la oposición, que la habrán de disfrutar ustedes durante mucho tiempo. ¡Hasta los huevos! Es el ayuntamiento Si no le haces fotos de fondo, dé puta madre, tío. No, no, no. A la grúa. De fondo. Ah, la grúa. Pero esto es maestro de fondo. ¡A la voy! ¡A la voy!